suscríbete a youtube gracias por el apoyo sigan suscribiéndose a canal vayan directamente a la caja de comentarios comenten y gracias por el apoyo comenten que inmediatamente estaré reponiendo a todas sus sugerencias suscríbanse copen el link envió el grupo de facebook whatsapp e instagram siguen suscribiéndose el prm o que es el partido que tiene control en la actualidad república dominicana el presidente ya vienen unas elecciones presidenciales república dominicana y las elecciones en república dominicana son elecciones que son problemáticas hay serios problemas a nivel nacional porque en este país no sabemos llevar bien la política y la política como ciencia es una es hermosa es bonita pero en república dominicana le hemos convertido en una zona de debate una zona de guerra cuando llegan estos tiempos el prm que son los partidos que más asocia asociado está a narcotráfico y ojo con esto no significa que yo esté en contra de prm o que yo sea pele de hita que yo sea pri que yo sea de la pq dc no soy de ninguno pero aquí voy a hablar las cosas como son este partido y tienen que aceptar lo que la cosa es así cuando este partido toma el control tome el poder en república dominicana aumenta lo que tiene que ver en narcotráfico este partido es conocido por el crecimiento que tiene narcotráfico a través de que ellos logran tener el poder porque la mayoría de los funcionarios de este partido salen de narcotráfico todos la mayoría incluyendo hasta mujeres que están dentro de este gabinete político del prm también tienen sus manos manchadas dentro del mundo del narcotráfico el prm que tiene asociaciones con grandes cárteles de méxico dígase el cártel de sinaloa muchos funcionarios que están detrás de todo esto y le voy a dar le voy a hablar algo breve sobre estos cárteles asociados al prm yamir abreu que ustedes más o menos tienen ya el conocimiento de quién es esta persona que fue vinculado al cártel de sinaloa y conocido en asoa como el político más sicario también aparte de sus asociaciones con cárteles también se dedicaba a a quitarle vidas a personas es conocido como el sicario un político sicario muy peligroso el dirigente prm está fue detenido en eso en ese año que fue en el 2020 por eeuu entre las acusaciones que que han dado a conocer la procuraduría general de la república y la dnsd sobre el director de la campaña electoral en la región sur central del partido revolucionario moderno prm yamir abreu se incluye que éste fue pedido en extradición hace dos años por su vínculo con el cártel de sinaloa uno de los más sanguinarios del narcotráfico mexicano y que fue liderado por joaquín guzmán el chapo esa solicitud de eeuu se hizo en julio del año 2018 y dos meses después las familiares de una joven de 27 años acusa bravo navarro de haber asesinado a su pariente de tres disparos en la parte frontal de su casa cuyo cuerpo movió al interior de la residencia casa para hacer creer que fue a robarle en ese entonces habrá una barbaridad director municipal de las lagunas padre de las casas en asua y los familiares de robinson jim carlos de los santos lo acusaron en ese entonces de ser el político más sicario de esa jurisdicción según medios publicados en septiembre del año 2018 una comunicación de prensa de la dirección nacional de control de drogas dnsd dice que en coordinación con la procuraduría preso a yamil abreu atendiendo la solicitud de una orden de extradición de corte federal de eeuu de acuerdo a los datos ofrecidos por la dnsd la red internacional con la que tiene vinculación el político dominicano tiene incidencia en méxico y eeuu y se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas al lavado activo movimiento de transacciones de dinero de manera ilegal entre otras actividades la dnsd detalló que según los registros criminológicos el 17 de agosto del año 2000 la justicia estadounidense había sometido en new york a josé dolores alcántara y maría de los remedios la rosa florian a quienes se le ocuparon 9 kilos y 240 gramos de heroína la evidencia señalan abreu navarro como el jefe de los imputados y quien desde república dominicana habría coordinado las operaciones de narcotráfico además señala que el 5 de noviembre del año 2016 el solicitado en extradición también coordinó una transacción financiera de unos 50 mil dólares por recibimiento en nueva york de esquilo de heroína y cocaína igualmente dice que el 28 de febrero del 2017 acusado coordinó una transacción para enviar la cantidad de 4 kilogramos de heroína al bronx de new york el 13 de septiembre del año 2018 y amir abreu navarro fue acusado de asesinato por la muerte de robinson jim carlos de los santos quien murió por tres impactos de bala en fecha 26 de julio del año 2018 departamento de justicia de eeuu solicitó la procuraduría general de la república la asistencia jurídica internacional para en el procesamiento de abreu navarro y su posterior extradición la segunda sala de la suprema corte de justicia emitió la orden de arresto contra el inculpado atendiendo esa diversa solicitud de extradición hacia eeuu para que responda ante el tribunal de distrito de los eeuu distrito de new york según ejemplar de alta acusación formar emitida el 9 de enero del año 2020 en la nota de prensa se indica que la solicitud de la pgr y por la asistencia jurídica internacional fue apresado por la dnsd ya que el acusado aunque reside en república dominicana los ilícitos que le imputan era sometido en eeuu conforme a la convención de las naciones unidas que coordinó que coordina el crimen transicional organizado mediante los acuerdos bilaterales de extradición por la rogatería de internacional miren esto fue entre los años 2018 esta persona ya estaba haciendo pedido en extradición por los eeuu abinader gana las elecciones en el 2000 en el 2020 en el 2022 abinader sabe el historial de esta persona y lo incluye como como jefe de campaña o sea abinader sabe que esto esta persona están dentro del sicariato dentro del narcotráfico aliados a cárteles peligrosos con mucha potencia que es el cárter de siena loa que son los cárteles más peligrosos en la totalidad después del cárter de jalisco nueva generación abinader sabe que todos estos funcionarios están vinculados y lo vinculó a su sistema político a su campaña para ganar con el arresto de diputado este también es es otro con el arresto de diputado miguel gutiérrez díaz ya son dos dirigentes del partido revolucionario moderno que son vinculados al tráfico de drogas por eeuu en otro caso de yamir abreu quien fue arrestado en plena campaña electoral en el 2020 y su extradición a eeuu fue firmada por el presidente luis abinader mediante febrero mediante el decreto 414-20 12 días después de haber asumido la presidencia estos arrestos han sucedido en menos de un año y se han dado en diferentes circunstancias el diputado por santiago del norte del país fue detenido su llegada al aeropuerto de miami y se trató de una operación conjunta de la administración en control de drogas de los eeuu de a odier la fiscalía federal del distrito sur de florida la dirección nacional en control de drogas de ncd y la procura procuraduría general de la república las autoridades no han dado mayores detalles sobre de que se le acusa sólo que el caso por tráfico de drogas está aún en proceso de investigación en cuanto a yamir abreu su arresto se produjo en república dominicana por la dnsd tras ser solicitado en extracción por los eeuu a principios de junio del año 2020 fue director de la junta municipal de las lagunas en la provincia de aso y dirigente del prm yamira abreu es señalado como el cabecilla de una red internacional de narcotráfico con vínculos con el cálculo de sinaloa en méxico su extradición en eeuu se produjo en octubre del año 2020 y fue firmada por el presidente luis abinader una película un sueño que abinader está haciendo aquí pero esta persona está haciendo está recibiendo un trato exquisito yamira abreu está haciendo está recibiendo un trato bien exquisito más dulce que la miel porque ya que abinader como se vendió como un excelente presidente que iba a ser lo que nunca se ha hecho y que iba a organizar el país y república dominicana después que el prm ganó lo que se ha vuelto totalmente un desastre un desastre un descontrol inestabilidad tráfico de drogas por todos lados el tráfico de drogas ha aumentado muchísimo este país está recibiendo solamente de narcotráfico 100 millones de dólares mensuales está recibiendo república dominicana solamente narcotráfico y de ahí pasa simplemente tira un cálculo para salir de cierta situación pero dentro del gabinete político de luis abinader hay funcionarios que están vinculados al narcotráfico y estos funcionarios andan en la calle bailando gozando y haciéndose millonarios con el dinero del pueblo con las personas que sí necesitan quitándole dinero a los pobres y ellos consiguiendo dinero por a través de narcotráfico que son millones de dólares que están recibiendo más los que se roban en el estado abinader tiene conocimiento de todo esto este partido no tiene estabilidad este partido no tiene el control de sí mismo es un partido que cada vez que gana o donde ellos están donde se encuentren lo que gobierna es el caos el caos la droga la inestabilidad en el país mucha corrupción feminicidio y todo todo todas las cosas que tienen que ver con lo malo en este gobierno incrementan incrementan este gobierno que cuando toma el poder dura 20 hasta 24 años fuera del poder por su forma de gobernar porque ninguno de ellos saben gobernar abinader se le dio la oportunidad porque tenía años aspirando 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 se le dio la oportunidad pero para nada no la supo aprovechar ya las elecciones presidenciales están aquí están aquí el año que entra empieza todo y cuando aquí entran elecciones presidenciales el narcotráfico empieza a regalar millones de dólares en la calle millones muchos dicen de dónde sale dinero que dónde sale esto que a veces los mismos políticos toman dinero prestado pero todo ese dinero que cogen prestado de campaña se lo embolsillan entre ellos mismos porque ellos hacen campaña con el dinero del narcotráfico los capos o los narcotraficantes como todos los conozcan les tiran dinero los políticos en la mano para su campaña porque cuando cuando los narcotraficantes quieren que un presidente gane si sintieron apoyo bueno de esa parte invierten mucho dinero para que esa persona se quede en el poder para ellos seguir recibiendo el apoyo que tienen pero esta vez no se sabe quién va a ganar porque por ahora y hay que aceptar como es el prm por ahora no tiene competencia porque mientras exista esa enemistad entre el prd entre el pld y la fuerza del pueblo mientras no hay una unión el prm no tiene competencia por ahora mientras esa unión no es no esté en existencia el prm va a seguir siendo presidente la incrementación de estupefacientes ilícitos cocaína drogas todo va a seguir creciendo al igual como el prm ganda la presidencia esto es todo sigan suscribiendo a ese canal muchas gracias